En el Evangelio de Jesús propone una parábola a sus discípulos, que somos tú que estás ahí y yo también. Y es muy parecida a la de los talentos, en realidad es igual, solo que en vez de darles unas monedas, unos talentos, les da unas minas. Dice un señor que se va de viaje y da unas minas a diez siervos. Entonces a uno le da diez minas, a otro le da cinco, a otro le da menos, bueno, así. Y cuando vuelve, pues el que le ha dado diez minas, pues le reporta el doble. Y le dice, muy bien, pues te serán asignadas el gobierno de diez ciudades y al de cinco, pues cinco ciudades. Y entonces a uno que había guardado esa mina, que no había hecho nada con ella, que la había cerrado, que no la había dejado producir, le castiga. Y esto es lo que me hace gracia, que es una parábola exactamente igual a la de los talentos, pero en otra versión. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque Jesucristo se pasó tres años recorriendo toda Galilea de aldea en aldea, porque entonces no había ni YouTube, ni WhatsApp, ni nada de esto. Y tenía que ir en persona a anunciar el reino de los cielos. ¿Cuántas veces no repetiría la misma parábola, el mismo ejemplo, la misma enseñanza en ciudades distintas, a lo mejor tres, cuatro, cinco, seis veces un día y el día siguiente igual? Y así para que llegue hoy a nuestros tiempos a través de estos cacharritos en los que me ves tú y yo te lo cuento y lo comparto contigo.